Amarillo. Amarillo. No. Amarillo. No. Rojo. No. Verde. No. Morado. No. Blanco. No. Blanco. No. Fucsia. No. Verde. No. Lila. No. Rosado. No. Negro. No. Dorado. Sí. Dorado. Amarillo. Sí. Dorado. Amarillo. Blanco. No. Dorado. Amarillo. Rojo. No. No. Dorado. Amarillo. Verde. No. Ay. Dorado. Amarillo. Morado. ¿Cómo? Morado. Ajá. Ajá. Sí. Dorado. Amarillo. Morado. Verde. Sí. ¡Ah! Verde. ¿Y cuánto quedan? Ajá. Dorado. Amarillo. Verde. Ajá. Este... Verde. Rojo. No. No. Dorado. Amarillo. Verde. No. Ay, Dios mío. Dorado. Ajá. Amarillo. Ajá. Verde. 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 No. Verde. Ay, Dios. Dorado. Amarillo. Morado. Ajá. Morado. Fucsia. No. Fucsia. No. Blanco. No. Blanco. Rojo. No. Rosado. No. Rosado. Rosado. Vino tinto. No. Azul. No. Rojo. No. 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 Anaranjado. No. Ay, Dios mío. Dorado. Amarillo. Morado. Sí. Blanco. No. Rojo. No. Azul. No. Amarillo. No. Anaranjado. No. Rosado. No. Fucsia. No. ¿Qué color hay? Blanco. No. Rojo. No. Verde. Sí. ¿Cuántos colores quedan? Queda uno solo. Rojo. No. Amarillo. No. Azul. No. Fucsia. No. Naranjado. Sí. Está bueno. Fucsia.